El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, acudió el miércoles a Segovia a apoyar la candidatura de la popular Raquel Fernández a la Alcaldía de Segovia. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, también estuvo presente en la presentación del Programa Municipal Popular sobre Bienestar Social. En declaraciones al pie del acueducto, el ministro desveló que su ministerio trabaja en la implantación de un sistema de asistencia sanitaria para acabar con el turismo sanitario. Por primera vez desde 2012 en España la sanidad es universal. Antes había cientos de miles de españoles que no tenían acceso, que no tenían un derecho reconocido a esa tarjeta, profesionales, por ejemplo los arquitectos, abogados o también parados de larga duración que habían perdido el derecho a prestación. Entonces se buscó una manera un tanto, digamos chapucera de poder acceder a la tarjeta a través del empadronamiento que hizo que pudieran acceder a la tarjeta ciudadanos que luego a lo mejor no estaban residiendo en España y a los que España al haberle dado la tarjeta a la sanidad europea tenía que pagar los gastos de sanidad en el extranjero. No estábamos viendo situaciones así, situaciones de turismo sanitario en nuestro país, eso se corrigió, se garantizó la universalidad, la tarjeta para todos los que residen legalmente en España y la oferta más generosa de atención para las personas que proceden de otros países. Hemos dado un paso más adelante, hemos dado el paso de establecer ahora y en eso estamos trabajando un sistema que sea igual en toda España, que haga pivotar la atención en torno a la atención primaria y que por tanto nos dé garantías a todos desde el punto de vista de la salud, del cuidado de la salud pública y de un país responsable del que hay que estar orgulloso que atienda a las personas que están aquí. Nosotros atendemos a las personas que están aquí, pero con el sistema nuevo de atención que queremos implantar y que sea igual en toda España, lo que sí que vamos a cortar es que pueda volver a haber turismo sanitario o que alguien pueda tener derecho a una tarjeta europea con cargo a los impuestos de los españoles.